Ya terminamos de pintar la bicicleta, vamos a empezar a ponerle unas cosas. Conseguimos estas tazas por 30 barras. Bueno, realmente me las regaló mi hermano y las vamos a colocar. Básicamente hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones el eje de centro es de uno más largo. Yo ya lo medí con una regla y lo marqué. El lado más largo va para donde va la estrella o multiplicación. También tenemos esta llave que nos va a permitir ajustar la cuerda movible. Otra es fija, la que va fija, esta se pone del lado de la estrella y la otra es la que se ajusta. Y se utiliza esta llave que también me la prestó mi hermano para ajustarla. Entonces, yo ya no es que sea muy experto, sino que me basé en otra bicicleta o otras dos bicicletas que tengo aquí. Esta es la parte movible y la parte fija va del lado de la estrella. Acá tengo, por ejemplo, otra bicicleta y es lo mismo. Entonces, nada más lo que sí vi en un comentario ahí de un video que vi para ponerla, es que el lado más largo del eje es donde va la estrella. Entonces, sí, sí lo medí ligeramente. Está más largo por como 5 milímetros. También le voy a poner este otro juego que compré, que igual me salió en $30 pesos. Y que son las tazas o este juego de los valeros que van aquí entre la tijera. Y también le compré este eje por otros 20 varos, ¿no? Entonces ya con eso voy a tener el cuadro. Y ya cotizé unos rines, todavía no los he comprado. Pero pues ya pronto los compraré y el asiento y todo el juego de acá del volante, que serían los cambios. Quizá me espere para comprar. Estaba pensando en comprarle un eje de centro sellado, pero ahorita le voy a poner este mismo, aprovechando que me regalaron este. Y después sí veo cuando compre la transmisión completa. Vamos a ver si le cambio este mismo eje. Pues espero que me vaya bien y ahí les mostraré cómo me quedó.